¡Suscríbete al canal! Así que tú también quieres ser artista. Yo no quiero saber nada ni de música, ni de músicos, ni de nada. ¿Te has ido a meter en la boca del lobo? ¿Cómo te llamo, Adel? Llámame Adela. Que no, que me llamo Sandra. Lo que has hecho hoy me ha parecido súper especial. ¡Ey! Por favor, lo tienes que contratar, que no sabes cómo canta. Es que yo no sé imitar. ¿Pues haces versiones? Que eso puede ser mítico, que está guay. Hazlo, Dani. Yo odio este sitio. A mí este lugar me parece un bálsamo. Aquí se tolera el fracaso. Te bajes a la tierra, Sandra. ¿Qué te quieres? ¿Que actúes en Las Vegas o qué? A ver este lindo. Vete ya de aquí. Todos cometemos errores, ¿eh? Como decía tu madre, que me busquen por dentro. Fue como una revelación. Trabajar cantando y siendo... La gran Amy. Los artistas damos miedo porque mientras dura la canción, se puede ser muy feliz. Ensayando, Dani. Machacando. Por los artistas de guerrilla. Que me busquen por dentro. Que me encuentren adentro. Que me busquen por dentro. Gracias por ver el video.